La comisaría décima de la localidad de Piquete toma conocimiento de un siniestro vial en el cual se ve involucrado una unidad móvil de policía federal de la delegación San Pedro. La unidad móvil se encontraba con personal a cargo sobre la ruta provincial número 1 realizando controles ideales de rutina. En momentos antes de que produce el siniestro es que pasa un vehículo a alta velocidad eludiendo el control policial y esta unidad móvil procede de la persecución del mismo. Al llegar al kilómetro 84 de la ruta provincial 1, el chofer pierde el control del rodado y se produce el siniestro vial volcando la camioneta sobre la banquina. He de lamentar que de este siniestro vial se produjo el deceso de uno de los oficiales que estaba en la comisión policial, en tanto el resto de los ocupantes, otros tres, uno oficial y dos oficiales, se encuentran internados, uno en observación y otros dos en terapia debido a los golpes y otras lesiones que presentaban. Asimismo, se permanece en secuestro preventivo la unidad de policía federal para poder hacer la experiencia mecánico-chapista y posteriormente ya se dispondrá del resto de las medidas a través de la fiscalía que corresponde. CC por Antarctica Films Argentina